amigos qué tal buenas noches bienvenidos bienvenidos a esta edición alternativa que tenemos hoy en esta noche de domingo y así que bienvenidos a este programa está titulado como top music así que estamos iniciando en esta noche vamos a comenzar por supuesto a realizar una entrevista que nos ha caído de sorpresa ha sido de golpe la noticia y bueno este ha pedido de un amigo que me ha pedido que se puede entrevistar hoy tenemos una entrevista muy importante porque es un citronero así por decirlo que ha encaminado el rumbo hacia la ruta de nuestro país y bueno señores déjenme presentarlo su nombre muchos es muy conocido ya en todo el país y va cosechando amigo a medida que va pasando el tiempo que van pasando los días así como los señores déjenme presentarlo con nosotros en esta noche el invitado de hoy viene de chile con ustedes el señor molina como está molina buenas noches bienvenidos hola muchas gracias amigo huartes por haberme invitado a la radio bueno soy el señor molina vengo en un citroen bien especial para ustedes ya que acá ustedes no lo conocen toda la gente me pregunta si yo le hice el baúr este citroen es del año 61 con un motor de 12b pero yo lo modifique a un 13b el motor es 13b estos citroen los traían de francia y allá en chile o sea los cortaban para pagar menos impuestos y allá en chile en el norte de chile le hacían el baúl y salieron una partida poca desde todos estos autos ya quedan pocos y yo estoy conservando el mío casi un 100% y lo disfruto mucho y me siento muy feliz con él ya lo empecé a arreglar en el año 2000 lo compré compré varios compré tres del mismo modelo y empecé a restaurarlo con con la con la con la como le dijera con la con la idea de que lo iba a venderlo porque yo soy chapista ya entonces dijo va a ser como este tipo de negocio así que su oficio ya es chapista claro señor molina es chapista y bueno y ahora ahora ha encaminado la ruta a emprender un viaje que seguramente que por lo que tengo entendido no es la primera vez que pasa por argentina esta es la tercera vez la tercera vez ya que pasa por argentina y bueno y hoy pero ya va con otro rumbo de definido este destino hasta dónde llega hasta dónde quiere llegar al destino la llegada claro la llegada yo ya cumplo ahí en la triple frontera paraguay brasil y argentina la triple frontera así que él va a cumplir ese sueño brasil paraguay y argentina y está ella sería como la esa es la meta que quiere llegar usted claro pero hasta aquí voy súper bien voy súper lento también que ya llevo 33 días viajando pero si logro llegar así como voy de bien de ahí creo que quiero pasar a brasil puedo pasar a los tres países claro así que este usted va va ya sabemos que viene de chile viene de chile su nombre el señor molina y bueno ya ha encaminado este sueño de emprender el viaje a enfocarse a la triple frontera como le decía morcillo brasil argentina y paraguay sí genial así que bueno y bueno cuénteme señor molina usted arrancó de allá de por supuesto de su país arrancó de chile y viene él está como dijo recién que estaba viajando en un citroen del año 61 qué bueno que él lo ha empezado a él lo compró y empezó y compró de varios modelos varios modelos claro para arreglarlo y restaurarlo lo mejor que pueda así que bueno y por qué se encamina al por qué compra el citroen porque cuando era niño yo tenía 17 años mi papá compró un furgón le llaman acá citroneta furgón sí 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 la casa y llamamos nosotros ya y él ya no lo aprendió a manejar bien la empecé a manejar yo me gustó mucho y bueno después tuve que venderla y después me puse a trabajar como a los años después empecé yo a restaurarla dije yo como soy chapista la voy a restaurarla la voy a a la bonita y va a hacer como mi currículum de presentación digamos de lo que yo hago entonces después me fui dando cuenta de que empecé a conocer gente y me gustó me gustó la pasión del citroen empecé a conocer allá en Chile fui a los encuentros así que desde chico yo tuve el sueño de conocer un país y después empecé a ver que ya los argentinos de acá ya nacidas los encuentros y cuando mi nieto tenía como 10 años le dije oye si ellos vienen para acá por qué nosotros no vamos para allá y una vez ya vimos unos chilenos que cruzaron por los libertadores vimos la cuesta del caracol y le dije yo a mi nieto te imagináis nosotros ahí en la cuesta del caracol el nacido así que usted dice cuando su padre la tuvo una citroneta 12b esa es la que estamos viendo acá la imagen en pantalla claro estamos viendo acá la imagen en pantalla esa es la que su papá compró claro yo igual ahí que edad tenía usted cuando compró su padre esa tenía 17 y a los 18 ya como se la compré yo y ahí yo empecé a vender verduras ya empecé a trabajar en ellas fíjese como está el agua a ver está bien está linda muy bien y ahí empezó usted a elaborar a trabajarla claro ahí empecé a trabajar y después ya la tuvimos que vender y todo y después con los años cuando me puse a trabajar de esa pista digamos dije ahora ya son como reliquias dije voy a comprarme una la voy a pintarla y esta va a ser como la muestra del trabajo que yo hago y un señor me dijo cuando la termine no la va a querer vender y dije no la voy a venderla y después ya empecé a conocer gente en chile digamos empecé a ir a los encuentros y me fui apasionando porque bueno ahora aquí en Argentina un amigo Javier de ahí de General Alveal me dijo que ahí en Mendoza había un amigo que decía que ya había fallecido pero que cuando él estaba vivo era como apasionado igual que yo y decía si quieres tener amigos siempre a un Citroën y vas a tener muchos amigos y la verdad que me llevó porque yo ya es tercera vez que vengo llevo 33 días hasta hoy día ni siquiera voy a la mitad del camino que quiero hacer pero estoy disfrutando con cada persona que ya me ha conocido los viajes anteriores por ejemplo el Tato el Luis de acá en el año 2018 yo pasé y estuve parado acá afuera en la estación de servicio y él me llamó estuvimos conversando un rato y me pidió una foto lo sacamos una foto y de ahí él me siguió hablando me siguió hablando y cuando yo ahora publiqué hace un mes atrás que yo iba a venir a la triple frontera él me contó de que me habló y que yo pasaba acá que lo hablara y que me recibía con un asado ¿estamos hablando de Tato? de Tato de Tato muy buen amigo muy buen amigo cuando él me invitó yo le dije que él tenía que avisarme cuando yo era cerca porque con hartas las invitaciones harto whatsapp comentarios que me hace la gente entonces la verdad que él pasé a Unión yo después del encuentro de General Alvar pasé ahí a la Unión y le entré a al San Nazca y y él le pidía al playero que me dejara dormir y me dijo que sí pero que era muy temprano entonces le dije voy a conocer Unión y vuelvo y le entré a un almacén que había y empecé a comprar unas cositas para tomar once para comer y ahí al caballero le llamó la atención porque llegó gente a sacarse fotos y él fue a buscar un vecino que vivía en la otra cuadra para que conociera a la Citroën y le dice anda un chileno vení anda un chileno en un Citroën hermoso para que lo vea y le dijo no será el señor Molina y mi amigo del almacén que va así pero sorprendido le dijo no yo lo conozco si es un Citroën negro es el señor Molina sí le dijo al señor Molina ah y ya lo conocía ya del viaje anterior cuando el Tato se sacó la foto conmigo seguramente en ese momento porque yo paré acá claro incluso yo dormí dormí aquí en esta cuando llegué a la estación de servicio me di cuenta al tiro de que llegó se durmió descansó en la estación de servicio acá en Nueva Calia claro la vez anterior yo dormí acá la vuelta anterior sí dormí entre medio los camiones me acuerdo me acuerdo de al tiro el lugar sí y ahí me conoció el señor de la moto también con el Tato claro sí así que ahí fui abriendo camino y ahora me invitó y bueno compartimos la sábado me dijo que no me fuera que me quedara hasta el viernes porque el viernes tenía que salir y ahora ahí conocí otro amigo yo y él también le había comprado un citrón al Tato entonces lo vi que no sabía nada entonces le dije amigo si quieres yo te lo puedo arreglar de verdad si ya me dijo vámonos para mi casa yo te recibo ahí tú me arreglarás el citrón ¿cuánto me cuáles? no le dijo con el hecho de que usted me reciba ahí yo le arreglo el citrón y yo no no necesito plata yo necesito que usted me dé a lo una comodidad claro y ahí voy cambiando así así que me ha llegado al campo lo hemos no lo hemos disfrutado no sé estuvimos jugando dominó porque viví con la hija claro yo cuando niño jugaba allá y lo traje con mi sobrina ya en Chile jugamos harto con mi hija le encanta entonces como la niñita tiene la misma edad jugámoslo no bonito lo ha pasado súper bonito así que el citrón ya directamente se dio cuenta que usted cuando su padre lo compró se dio cuenta que había algo entre usted y la citroneta o el furgon como usted la llamaba acá en la Argentina la como dijo recién la 12B citrón en 12B ya se dio cuenta que había algo más y que como que como que había algo entre usted y ese vehículo es que por ejemplo contarlo no es como vivirlo porque yo por ejemplo en este momento muchos seguidores muchos siguros y todos me preguntan ahí mismo donde estaba recién cuando lo encontramos pero como 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 lleváis 33 días y hay dormidos 3 días en por ejemplo llegué yo a Malalwe pasé a pedir a internet caballero ya cuando la primera vez que venimos con mi nieto lo encontramos era ella para Chile ahí en la laguna del Maule y me dijo yo te voy a regalar 3 días me dijo en la finca de de los arrieros ahí en Malalwe te voy a regalar 3 días me dijo de esta día con todo pagado con tu nieto y ahí después yo volví a pasar y le traje un tazón con el citroen de regalo él no estaba y ahora pasé pero pasé yo a pedirle internet y él estaba durmiendo la siesta y había un maestro me convidó la clave y empecé a y cuando sale pero señor Molina que sorpresa y empezamos a conversar me dijo quédate hasta el sábado acá yo llegué el día jueves dos días desde Chile porque viajo a la velocidad del paisaje claro llegué a la laguna de las loicas o sea a la aduana de las loicas y ahí dormí después el otro día pasé ahí y estuve hasta el día sábado y el día sábado me estaba levantando yo cargando la citroen para venirme y me dijo yo te hice un favor a ti ahora necesito que tú me hagas un favor el que quiera porque cuando él me dijo que me quedara ahí yo le dije déjeme trabajar cortarle el pasto que se yo porque esa es la idea me dijo que no que disfrutara que saliera y ahí él fue y me dijo yo te hice un favor quiero que tú me hagas un favor ¿cuál? quiero que te quede a cargo de la finca me dijo y yo voy a Chile con mi hijo y esa cabaña que está ahí mañana la entrega la llave la entrega a ti dos palos otros días se valora ¿cómo quiere que le diga? está viviendo o sea que aparte de lo que va va en busca de la meta que usted quiere a medida que van pasando los días y a donde vaya donde le toca la noche el destino al día usted va haciendo una aventura en el viaje como da una ayuda que le hace falta y aparte la gente por ahí a veces como usted dice yo plata no quiero yo quiero que me devuelvas como lo que te salga de adentro entonces ahora esta persona que usted me dice tenía cabañas era dueño de la laguna así que él agarró y le dejó cuidando la cabaña y más encima me dejó la pileta limpiacita y me dijo bañate yo no me puedo bañar porque me le pone la vista muy roja pero por hacer el video para que la gente viera lo que estaba haciendo o sea pero eso es un viaje aparte del vehículo usted dice a lo que quiero llegar porque acá en esta entrevista se va a hablar de todo vamos a ir intercambiando ideas preguntas y bueno por qué por qué decide usted emprender ese viaje o hacer el viaje recorrido hacia al país de Argentina y con otros países más Dimitrofest por qué enfoca hacer ese viaje usted por qué lo enfoca yo creo que más que nada es la libertad es la manera de disfrutar digamos los últimos días que me quedan los últimos años no sé pero yo creo que lo mejor que hago en la vida es esto esto porque yo donde paro por ejemplo estaba ahí en tuve 8 días ahí en Malargue Malargue me llamó Javier de acá de General Alvear que yo me dijo él cuando yo venía saliendo de Chile me dijo en General Alvear el 24 hay un encuentro yo venía saliendo el día primero de Molina eran muchos días o sea tenía que hacer muchos días yo para esperar de llegar ahí le dije ¿sabes qué? yo llego yo llego yo paso yo hago los días y llego el día 24 me dijo ya yo te voy a agregar a un grupo de whatsapp de Argentina acá del que estamos haciendo el encuentro y más de algunos te vas a invitar y fue así yo estaba en Malargue y me llamó él me dijo ¿sabes qué? te uní al grupo y cuando tú vayas a San Rafael alguien te va a invitar y ahí está el Guillermo rojo rojo que restaura motoneta y el mismo me llamó me dijo señor Molina ¿sabes qué? yo lo quiero recibir aquí lo quiero conocer quiero compartir con usted yo lo recibo hasta el día 24 o sea 15 días en su casa y de ahí lo vamos a caravana para generar a las veas me dijo vengase para acá llegué allá allá por mala suerte ese día no lo puedo educar pero por buena suerte había otro que tiene repuesto más largo allá que vende repuesto de auto me dijo vengase para acá yo lo recibo y al otro día me fue a ver a Marcio Vienzi me dijo a las 9 y media viene Guillermo rojo a buscar a la casa y ahí puede estar los días que quiera así que usted emprendió este viaje que está haciendo ahora pero ya lo venía pensando ¿se le cruzó en la mente en algún momento o ya usted ya llega una etapa de la vida que dice no voy a disfrutar la vida como dice usted pero lo voy a disfrutar a la vida hasta donde Dios me diga viajando por el mundo de una forma de llamarlo así y lo está haciendo sí tengo mucha suerte tengo suerte para vivir porque yo ya veo o sea falleció mi hermano unos par de años atrás y él tenía camiones nosotros íbamos a pescar todos los domingos y se compró un camión después se compró otro y cuando ya tenía dos ahí eran dos amigos que no podía ir a pescar porque se les iba a perder uno y tenía que pagar las cuotas claro se complicaba la situación después tenía cinco camiones tuvo cinco camiones y ya no iba conmigo iba solo yo a pescar oye véndete un camión y no sé soluciona ¿para qué tenés estos camiones? no la plata es una ambición para mí es una ambición la plata que te vuelve loco no te deja vivir no te deja disfrutar la vida y nada y después se murió no sé yo ni las maletas no sé yo ni las maletas y ahí yo como no sé al tiempo ahora estaba yo en mi casa un día trabajando en el taller dije yo ¿por qué estoy trabajando aquí? dije yo tragando olores de pintura qué sé yo ¿por qué no me voy para Argentina si en Argentina hay tanta gente que me quiero conocer y lo dije de corazón lo dije de corazón de verdad ahora lo que ahora yo hay una hay una un refrán que quizás lo he visto yo en muchos en muchos lugares y por ahí a veces lo sé decir que por ahí a veces lo comento con la gente que tiene trato uno todos los días al caso de lo que le pasó a su hermano ¿de qué te sirve tener tanto dinero si tu corazón no es feliz? porque el dinero sí hay cosas que por ahí a veces uno quiere y necesita tenerlo por ahí pero yo creo que mientras uno tenga salud va a poder yo postulé en Molina por una casa de 100 mil pesos una casa chiquitita la tuve yo arrendaba un sitio para para tener esta llera ahí digamos y llegó el día para mí era un sueño imposible tener ese sitio y un día lo cambié lo cambié mi casa por el sitio y llegaban amigos y me dicen yo voy a hacer esto voy a hacer un cuartito para guardar los repuestos de chitroneta voy a guardarme una casita y nada más llegaba mi amigo y me decía oye cómprate una casa prefabricada valen 5 millones ¿de dónde saco 5 millones? 5 millones tenéis que afaltar todo esto ponerle pavimento cemento que se yo y yo decía bueno y estos creerán que yo tengo plata creerán que yo he ido toda mi vida o si he tenido 40 a lo mejor 30 años lo hago lo hago pero yo para qué para qué a esta edad va a pasar lo mismo que mi hermano ¿cuánto años tiene usted en Molina? yo tengo 59 años 59 años ¿hace cuánto que ya empezó con esto del viaje? la primera vez que yo vine teníamos mucho miedo yo tomé pastillas para venir yo a saber los últimos 3 días tomé pastillas porque la gente ¿cómo le voy a poner la bandera chilena? la policía te hago enviar me decía así y después me decían pero ¿cómo es con los niños chicos tan locos? después oye si te pasa algo en la citron ¿qué vais a hacer? o sea mirando todo lo malo si, si uno salió salió la idea de salir en viaje pero por dentro estaba ese miedo de las cosas que por ahí uno tiene que ser precavido en la vida que no es tan mal pensarlo que por ahí a veces uno se le cruza si me pasa algo pero bueno y al final si no hay coraje no hay guerra no, no mi hija me enseñó a mí un día papi tú no te puedes meter miedo de decir esto o pensar esto tú tenés que ir y hacerlo y ahí yo aprendí que hay que quedarse con lo bueno hay que hacer lo que el corazón manda si claro así que se emprendió se largó de ese viaje y ahora ya pero el problema de hacer un viaje a Argentina es un vicio es como no sé fumarse un cigarro y después se fuma dos después tres es lo mismo yo vine y estaba estaba en Chile yo quería venir quería venir pero a mí no podía yo tenía que hacer otras cosas había algo adentro suyo que le decía que todavía no no era el momento claro pero ahora ahora por ejemplo yo hace en cuanto unos dos meses atrás un amigo quería venir con la señora vayan 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 y se van van a querer volver y llegó el día lo mismo le pasó miedo le metieron miedo y me dijeron sabe señor Molina queremos que vaya usted con nosotros y le damos la posibilidad que vaya con con su hija su hija se va a llevar bien con mi señora que se llevan bien y los dos vamos los cuatro con todos los gastos pagados los traje a la finca de los herreros ahí a Malargue el caballero lo hizo una atención acá los chivos por ejemplo valen 30 mil pesos chilenos allá vale 70 mil como me están invitando si la van a la cartera compré yo el chivo lo pasamos súper bien cuando lo fuimos todo no estos otros años tenemos que venir a San Rafael ve ya se enviciaron le dije yo a la final les he preguntado hay un amigo que trabaja ahí al lado fuera del banco chible vendiendo cositas y banderitas que se yo también y a todos los días para la casa quiero ir a Argentina al encuentro de los chivos quiero ir quiero ir al encuentro de los chivos quiero conocer a Argentina anda 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 viejo tú tenéis la misma edad es mía bueno pasáis rabia y trabajando anda vais a disfrutar la vida pero ten cuidado que es un vicio vino a la fiesta del chivo yo no quise venir porque me hice aquí después yo vine igual acá a Malargue me fui volvió a ir a la casa ¿sabéis qué? quiero volver a ir quiero volver a ir yo me vine estaba en Malargue y me dijo ¿sabéis qué? ¿tú estás en Malargue? sí le dije estoy en Malargue voy para ahora ya voy saliendo le dije para la frontera mañana estoy en Malargue me dijo y al otro día llegó llegó ahí conmigo almorzamos y no ahí fue a San Rafael dijo quiero ir a conocer a San Rafael ahora me está llamando a que quiere venir a Mendoza o quiere venir cerca de donde voy yo sí lo bueno que está acá todavía usted está cerca todavía está cerca todavía acá de Chile sí pero bueno pero ya cuántos días han pasado que viene viajando ya yo salí el día primero creo que son 33 días hasta aquí salí el primero de marzo sí nos llevo la mitad del camino que quiero voy como en la cuarta parte recién o sea nos falta bastante y ahora el 15 estoy invitado a generar pico ahí porque ahí van a hacer un encuentro de vehículos parece creo también me invitaron y sí que bueno acá yo ya creo que mañana ya tomo ruta para generar pico para el pico claro y bueno y ahí así lo piensas hacer todo el viaje hasta que llegue a la triple frontera claro ahí con Core también tengo otra invitación y deja de contarte que ayer pasó algo bonito bueno todos los días pasa algo bonito pero lo que pasó antes de ayer cuando estaba Ander Tato quedé quedé impresionado una emoción yo solo acá en Argentina qué sé yo estábamos en la casa de Tato tenía la citroneta como detrás de un nuevo árbol sí pasa un auto una señora con un niño sí con un niño siete años y le dice mamá mamá ahí está la señora la citroneta del señor Molina le dijo que sigo yo por YouTube y la señora mamá quiero hablar con él quiero conocerlo y la señora tocó la bocina salió el Tato le dijo ¿sabe qué? mi hijo quiere conocer al señor Molina porque lo sigue en TikTok y oiga yo solo acá en Argentina imagínese con la emoción del niño le pidió por favor que fuera al otro día me invitaba a almorzar si yo quería pero que fuera bueno después al otro día fui en la tarde y le sacamos una foto con el niño y conversamos con la mamá pero la carita del niñito emocionado van pasando todos los días muy bonitas emociones lindas que se viven día a día pero ahora eso que me dijo que lo sigue en el TikTok impresionante yo ni sabía ni he enterado yo lo hablé de usted como yo no estoy en el mundo del Citroën será que no estoy en el mundo no estoy en ese tema pero en las redes sociales todo uno hoy en día se entera de todo y pero esto es lo que usted me decía va a tratar de mandar mensajes igual vos no me haces un favor de entrevistarme luego al señor Molina que es muy famoso me dijo muy famoso señor Molina yo digo y yo digo ¿de qué será? ¿quién será el señor Molina? digo yo pero digo hasta cuando subió la foto en el auto ah digo es un Citroën es que lo que pasa es que cuando yo fui me di cuenta que andaba en el rubro de él también que andaba él pero o sea cuando yo en el momento de la entrevista digo bueno pero ahora es imposible ¿cómo va? si lo llevo a la radio una noche no sé que por ahí se va a complicar la cosa y entonces lo dejé pasar yo lo dejé pasar y ahí lo voy a decir la verdad no estaba tan interesado en el tema de la entrevista no importa el tema es sacar un detalle de la persona de dónde viene a qué viene a qué es lo que hace a qué se dedicaba y a qué se dedica y bueno entonces justo dio que la casualidad que estaba estaba en el Jorge Jensen ahí ahora que justo pasé por ahí y estaba usted ahí digo yo que estoy de gusto digo vamos vamos a hacer una entrevista como la que he hecho siempre siempre hace poco está de sacar una programación que es algo más o menos para mí yo lo hago muy privado pero son entrevistas a personas a gente grande del pueblo de 80 90 años claro yo trato de enfocarme en eso porque me gusta mucho cuando se sienta alguien en la persona grande en la par mía que me habla el tiempo atrás entonces yo lo escucho y empiezo a escuchar cosas de como era el pueblo donde acá entonces digo por qué no bueno ya que estamos si estamos de gusto vamos a hablar con el señor Molina y justo se me salió en el acto ahí cuando yo llegué a la vuelta que fui a la casa de mi vieja y volví así que bueno acá estamos en la entrevista en vivo en esta noche con el señor Molina que ahora les voy a mostrar esta imagen ustedes que están viendo en pantalla ahora en video que vamos a ver que para que lo sigan a el señor Molina en las redes sociales su whatsapp es el más tiene que apretar más 56 más 56 95 92 51 49 0 ese es su whatsapp en youtube lo van a encontrar como el señor Molina 2.0 en el instagram el señor Molina van a poner ustedes el y un bajo señor y un bajo Molina en facebook sergio ulloa alias entre paréntesis el señor Molina y ya en el tiktok es arroba senormolina 2.0 ahí está ustedes están viendo la imagen en pantalla para que ustedes lo sigan al señor Molina en las redes sociales whatsapp youtube instagram facebook y también twitter bueno Molina contame como se como se ha portado ese citroen a esta hora no el citroen le tengo mucha fe por eso viajo tranquilo y lo cuida mucho claro es que lo bueno que por ejemplo mira cuando yo estaba empezando a armarlo digamos o hacerlo llegó un señor de allá de 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 digamos de rancagua cerca de santiago don sí jefeo él me dijo un día sabes que si quieres andar bien en el citroen vas a tener que aprender a arreglarlo porque ya mecánicos de citroen no hay no es la misma mecánica de lobo auto entonces voy a venir un día yo me dijo y te voy a enseñar y me dijo voy a ir por tres días tuvo 11 días en mi casa lo llevamos súper bien ahí empezó a a enseñarme y y de ahí bueno empecé a recorrer yo y empecé a conocerlo porque siempre son casi las mismas fallas que tiene y después me di cuenta que el mío dice la verdad que los mecánicos no lo dejaban como uno quería y empecé a arreglar yo a aprenderlo y y ahora si alguna vez voy andando y se para yo me bajo como muy seguro abro el capó y me voy derecho ya sabe que problema tiene el citroen claro sí por eso viajo confiado tiene que sí y esta vez yo le hice una mantención pero otras veces yo por ejemplo cuando vine a Uruguay viene a Argentina yo ningún problema le eché nata y vamos andando aceite y aceite relleno pero ahora le compré aceite bueno y aparte aparte el cuidado que le da usted en la ruta porque hay que andar a su paso no yo viajo yo viajo a la velocidad del paisaje como dice al lado arriba a que velocidad uno maneja en la ruta 70 lo más rápido 60 y por ejemplo si yo voy por ejemplo aquí en La Pampa yo que ahora voy a empezar a viajar en La Pampa mañana creo yo por ejemplo si viene un camión de frente y viene otro atrás porque yo también fui camionero a veces una de las medio trasnozado que se yo y me tiro para afuera me salgo para afuera si yo no voy apurado que pase aparte que yo llevo el colchón arriba en el polvago y los camiones va el viento que hay acá entonces me tiro para afuera y pasa el camión y sigue el trango tranquilo claro tomo la ruta y sigue Molina cuéntame algo más o menos de bueno ahora estamos estamos en el tema del viaje por supuesto pero me dijo que tiene una hija una sola hija tiene tengo dos tiene dos hijas si ajá y usted está casado o separado 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 así que bueno y ahí era trabajado de chapista allá en de qué parte de Chile de Molina de la ciudad de Molina si aprovecho para mandarle un saludo a Molina especialmente a la población María de Auxiliadores que ahí vivo yo y no voy a nombrar más porque si no me le va a quedar uno atrás y se van a enojar si que a todos Molina claro y a todos los citronteros de Chile porque allá no quiero nombrar a ninguno no no seguro sí el saludo en todo para general de parte del señor Molina acá desde la radio FM Pasión y al tío Jaime también de la radio que me está apoyando si es que se pudiera dar ese para ¿cómo era el nombre de la persona? el tío Jaime de la radio RTL de Curicó ahí está para el tío Jaime de la radio RTL RTL el saludo de acá desde la radio de Nueva Galia provincia de San Luis que les habla Walter Cherino en la entrevista en esta noche de domingo ya siendo la hora mire la hora que mire la hora que es justo en el saludo que vamos a mandar 21 horas en punto está con nosotros en esta noche señor Molina que bueno que ha venido con su Citroën ha llegado a nuestro pueblo Nueva Galia y bueno y hoy nos tocó justo de la suerte de dar con él de estar realizando la entrevista en vivo así que el saludo para todos ustedes para todos los oyentes así que abrazo grande bueno Molina así que ahora ya la cuarta ¿qué pasa? la tercera la vez hace como dos meses atrás cuando vine con mi hija vine en vine en auto porque me trajeron a ellos como guía digamos pero ahora hace dos días atrás estuve hablando con mi hija y me dijo te ha ido bien yo creo que la próxima madre que con los nietos me dijo porque ellos quieren ir para allá así que yo creo que el próximo año a lo mejor hasta más largo podría ser porque igual tiene tres hijos ella y no tiene tanta libertad como yo porque ellos estudian que se yo pero me encantaría me gustó la idea de traerla a ella porque los nietos y todo ahora es una cosa Molina lo que yo rescato lo que me decía hace rato en un momento del tema del viaje que hablamos ¿por qué me dijo en un momento voy a disfrutar lo poquito que me queda o lo poco que me queda le dijo una razón de decir de ser real de la vida porque uno no sabe el destino que tiene ¿no es cierto? ¿por qué me lo dijo si hay algo detrás de esto? no la verdad que por ejemplo mi mamá murió de un infarto mi hermano también y el otro hermano también y yo igual hago unos me estoy haciendo unos tratamientos y tengo como el mismo problema es como la herencia que lo dejó mi mamá claro una herencia que traen todo en sangre mi hermano me dijo una vez ¿sabes qué? me dijo mi mamá me lo dejó buena herencia dijo el infarto me dijo así ¿por qué no quiere morir de un infarto? y murió así murió de un infarto si claro el ser humano yo creo que lo que no quiere es sufrir en la vida claro yo creo que yo ya hice lo que tenía que hacer y yo si es mañana si es pasado por eso estoy disfrutando todos los días como que fuera el último día después de que me queden 20 años no creo ni me gustaría tampoco yo creo que claro aparte como se está tratando usted le está dando a la vida ahora que me dice que emprendió arrancó con esto de los viajes conocer distintos lugares otros países creo que la vida la está tomando un poquito más con calma ahora claro ya no reniega no déjame contarte yo por ejemplo yo si si a mí me gustara la plata mira yo allá pinto un colegio minibull le llamamos nosotros allá cobro 500 mil pesos 500 mil pesos y gasto 150 me quedan 350 mil pesos chileno en la semana claro para mí es mucha plata o sea no es mucha plata pero es plata pero para uno solo es mucho yo lo comparo con un joven que estudió en la universidad que tiene estudios y gana 400 mil 500 mil pesos mensual yo puedo hacer esa plata si yo a ver el minibull el colectivo más un agosto yo podría hacer la plata en una semana lo que gana una persona que tiene estudios universidad yo ni siquiera estudié yo alcanzé a estudiar tres años pero siempre en el mismo año porque no pasaba de curso no pude estudiar yo quería estudiar pero no pude claro a veces las cosas se complican en la casa a mí no me gusta la plata yo lo que quiero esto esto lo que estoy viviendo la libertad compartir con gente y lo bonito que tiene esto que yo estoy cuatro días en una casa y yo hablo lo bonito él me habla lo bonito y no lo alcanzamos a conocer la parte fea entonces yo me voy antes en cambio uno con la familia a veces chuta no me vino Jare y empiezan las peleas y que se yo si 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 entonces mira déjame contarte yo cuando vine a Uruguay yo vendí un Peugeot 206 que me había costado siete años tenerlo le había comprado la cirroneta antes que vaya a ir a mi hermano y con esa plata vine estuve con viajeros después me dijeron no que tienen que hacer postales llaveros y ahí viajare y estaba yo en Paraná dando la entrevista para una radio o sea para un canal de televisión envío y empezó a llegar mucha gente y después que terminó me preguntaba la gente si podía estar en el Campo de Paranayo antes de pasar el río que está por debajo del túnel digamos hay un túnel ahí que pasa por debajo del río para Provincia Santa Fe y y me llamaba la gente si yo podía hasta cuándo iba a estar si podían a compartir una once les decía yo que sí en un momento conté 14 después conté 20 22 personas y familias que llegaban con chorrillana con pizza con cerveza yo no tomo sí pero igual compartíamos bebida mate y al otro día estoy solo ahí en la mesa llena la mesa con comida y llegó un señor y yo lo vi venía con corbata en un buen auto nuevo y les dije yo este señor seguramente es de algún canal de televisión cuando hola señor Molina hola le sirvo un mal empezamos a charlar y me dijo ¿sabe qué señor Molina? yo vengo con algo bien puntual yo soy abogado le estoy diciendo porque después me va a entender me dijo ese auto que está ahí me dijo que yo ando no es mío este auto es de la aseguradora el mío es el nuevo le tocó más atención y me pasa el mensaje ¿sabe qué señor Molina? yo anoche estaba en mi casa con mi señora estaba con con la taza de té digamos caliente y yo ya se la tiraba a ella ella me la tiraba a mí peleando yo tengo un televisor grande me dijo cuando veo Citroën y lo veo a usted me dijo con una cara de felicidad diciendo no yo vendí otro Citroën vendí mi auto que me ha costado siete años tenerlo y me vine y vengo disfrutando con los hermanos argentinos ¿sabe qué? me dijo lo abrazamos con mi señora mira vendió su único auto nosotros tenemos siete autos y nuevo me dijo y tenemos plata yo soy ahogado mi señora no sé no sé en qué trabajar y ¿sabe lo que pensamos nosotros señor Molina? vamos a sacar una foto con él mañana lo sacamos una foto con él con la Citroën y vamos a hacer dos cuadros lo vamos a poner uno en el comedor digamos y el otro en el dormitorio cuando tú me levantes la mano a mí yo te voy a apuntar el cuadro de señor Molina ¿sabe qué? me lloré 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 de emoción esa vez y otras pilas de montones de alé o tal o historias bonitas podrías estar todas las noches conversando claro te voy contando lo que me va pasando pero no esto es algo impagable yo no el otro día cuando cuando venimos con mi hija lo íbamos íbamos en el auto este viaje yo lo estaba haciendo para el año que viene quería venir íbamos en el auto y tuvimos cuatro días acá me sentí bien contento la parte que andaba con ella y cuando lo íbamos en un momento íbamos calladito así y yo levanto la cara así y digo yo ¿saben qué? dijo esta es mi vida esta es mi vida le dije Argentina es mi vida ¿saben qué? yo llego a Molina tomo el citrón y me vengo ¿y qué va hablando usted señor Molina? le dijeron ellos no le dije yo me vengo voy a buscar el citrón y me vengo y así fue llegué allá claro llegué allá tenía un trabajo me puse a trabajar ahí muchos muchos no querían no querían en usted no no me puse a trabajar y en un momento me enojé solo y digo pero ¿por qué estoy trabajando aquí? dije ¿por qué no voy a trabajar allá y disfruto la vida? no dije me voy me voy y me vine no tenía plata no tenía plata en la noche ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? me empecé a recordar los viajeros que me había tomado por el camino artesanía fui donde una niña a la población que yo vivo me ayudó con unas postales que me hizo de distintas partes que he viajado de Chile de acá de carabineros que son allá de policías que tengo acá ayer me saqué una foto con los policías así que no, todo bien la misma policía un 7 un 7 tengo un video donde hay después del arco de San Luis aquí para allá tengo un video que le traigo fotos a los policías un 7 este policía bueno y todos los de acá no tengo ningún problema y se los digo ojalá ojalá lo escuchen todos porque en Chile se meten miedo solo no es que no es que sea así pasa que el ser humano es tonto el vamos si, si yo con lo mismo muestro todo todo lo que hago todo lo que hago para que hayan viendo para que ellos tengan confianza que se sienta que no Argentina acá Argentina yo creo que Argentina en nuestro país como lo decía de hace rato en un momento que yo creo que va a recibir mucho mejor al extranjero que a su persona natal de su país siempre pasa eso como debe pasar en todos los países calculo yo claro porque uno quiere saber otra como dijera otra cultura claro claro yo por ejemplo yo por mi no me fuera de aquí cuando estuve en General Alveal que no hubiese venido de ahí en General Alveal en San Rafael tan poco no uno pero yo traigo todo muy clarito yo me fijé en cada detalle antes de arrancar claro porque yo tengo que irme porque ya mañana empiezo a caer el mar ya ya hicimos lo bonito ya o sea dejémoslo aquí en lo bonito y me voy tranquilo yo salgo sin preocupación que lo que va a pasar nada me voy no sé para dónde voy paro y a dónde paro me va bien entonces voy seguro voy seguro porque ya es tercera vez que lo hago y es fácil es fácil hacerlo no no si si y aparte Dios los ha acompañado mucho Dios si si obvio que el flaquito de la cruz voy publicando yo ahí con cariño pero que barro no lo que es uno el sur humano no es como hablamos recién del tema de la gente de Chile que se mete medio sola no 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 es como decía uno recién creo que el refrán es así si no hay coraje no hay guerra entonces tenemos que disfrutar tenemos que cambiar la vida dar vuelta a la página y ver que lo que hay del otro lado de nosotros o sea de la aventura nuestra porque uno usted está haciendo lo que el corazón le dicta entonces va viviendo día a día lo que pasa si se para hoy en la estación de servicio a dormir o en la orilla de la ruta uno duerme y vive el día a día está viviendo el día a día usted me acuerdo después que yo me separé tenía una amiga yo digamos iba para mi casa y me sentía bien yo con ella y le decía yo ella no por el trabajo no podía ir todos los días digamos y me decía yo le decía ven no sé dos días más ven dos días más ven el jueves por ejemplo y ella me decía si puedo vengo y después me decía el querer es poder y yo nunca la entendí y siempre me decía así y a los años como los dos o tres años después el querer es poder porque si usted me llama y yo le no puedo contestarle porque no sé voy con algo en la mano pero si uno quiere deja eso ahí y se va y se va y claro entonces dije yo si me llama mi hija yo quiero hablar con ella y ahí entendí el querer es poder el querer es poder y yo quería esto y estoy pudiendo se dio claro no sé uno tiene que intentar si no se va a quedar estancado en el que quería y no pudo claro entonces el querer es como usted dice si no agarramos coraje no pasa nada no pasa nada aparte que ahora por ejemplo el mismo mate yo lo tomaba pero no sabía tomarlo esta vez yo como cinco años que vengo de Argentina la primera vez yo bueno para la Coca-Cola allá donde llegan los clientes le regalan una Coca-Cola heladita un calor bueno pero cuando vine aquí con el nieto empezamos a tomar mate y me di cuenta puro mate entonces ya aquí está la mía me compro un mate sigo tomando mate para dejar la Coca-Cola pero llegué allá y los clientes llegaban con Coca-Cola ya volví a tomar Coca-Cola ahí voy relacionando a lo que usted me dice de su vista yo simplemente no soy médico nada sino que yo estoy viendo la vista suya lo estoy viendo en este momento y eso es por la gaseosa no no úlcera no tengo un sobrino y una sobrina y también tienen como la misma enfermedad es como es una enfermedad no ha sido una es como una gastritis quiero decir no 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 me acuerdo yo le digo porque yo tengo gastritis y me brota la cara y la vista también no así es de la vista a la vista la vista yo por ejemplo el mal mío fue gaseosa cigarro unos años atrás me pulminó entonces tuve que frenar el cigarro y a veces a veces tengo que tomar ahora muy poco y tiradomago me hace mal no no me hace mal pero corre el riesgo de que tarde temprano te hagan úlcera en el estómago entonces brota todo la cara y es malo y te podes morir también pero así que usted ahora caigo porque me decían que no se metiera en el agua con la pileta porque el tema de la vista claro si claro le pone muy roja y como le digo tengo mi sobrina y mi sobrino que también sufre lo mismo se trata con algo así por la vista no la otra vez sin consultar a un oculista yo empecé a gotas a clarimir y que me aclara la vista al tiro pero más que nada la hacía por vergüenza de repente porque lo han programado lo primero que creen que uno se está dando así manija sí pero no no si usted sabe que si si se puede tratar mucho mejor le da una claridad más linda a la vista no sé si usted se sentirá por ejemplo esto es ahora yo estoy más que nada trasnochado porque en la mañana sigo así despierto temprano y en la noche acá se acuesta tarde o lo acostamos tarde nos ponemos a conversar que se yo y como uno la está pasando bien claro pero por ejemplo si yo duermo por ejemplo si ando con los ojos colorados duermo un rato después se me pasa pero es eso con eso pasa así que bueno Molina ahora está ya encaminó ya está en su viaje ya a chocar con la como decíamos decíamos recién la tercera la triple de frontera la triple de frontera Brasil Paraguay Argentina así que ahora en este viaje de Molina va de ida así que bueno va a ir corriendo todos los lugares de donde puede llegar hasta llegar a su meta y bueno después a la vuelta ¿cómo va a venir? ¿va a venir haciendo lo mismo? ya va a venir directamente se va a ir a... lo mismo de la otra vez yo me voy por San Luis me voy a la vuelta claro y incluso también ayer me están hablando si voy a pasar a San Juan pero ahí va a depender del viaje de la demora y qué sé yo así que ahí todas las invitaciones las recibo y si puedo ahí voy a estar y cómo voy viajando voy viajando con artesanía con llaveros que lo hice yo mismo por ejemplo fotos postales del Citroën con Invan y no los vendo por ejemplo hay gente que me pregunta cuánto vale no digo yo un aporte no vale lo que usted pueda o sea no quiero que sea como negocio claro hay un obsegio que usted lo hace para la calidad de la persona que se lo regala que tenga recuerdo que tenga recuerdo el señor Molina claro así que bueno chicos ahí están vamos a enfocar de vuelta las redes sociales del señor Molina el whatsapp más 56 95 92 51 49 0 en youtube lo van a seguir como el señor Molina 2.0 en instagram el y un bajo señor y un bajo Molina en facebook sergio y jova entre paréntesis el señor Molina y ya en el tiktok es arroba senormolina 2.0 nueve señores senor en el tiktok arroba senormolina 2.0 así que bueno claro por ejemplo ahí yo todos los días publico las fotos de todas las personas que estuve y además de repente hago un tiktok también con las mismas personas que hoy conociendo el diario por lo mismo antes de pedir las fotos y también lo habíamos sacado una foto claro así que con Jorge y González todo lo que hago en el día donde estuve fuimos al campo en delante tuvimos un lugar muy bonito y así pues también estuve con un caballero ahí loco igual que yo y el otro loco es el artesano pues también vi una vida media parecida a la mía él no viaja pero disfruta ahí de lo que hace él claro en la artesanía claro le regaló unas monedas antiguas de acá de Argentina así que bueno con la ropa de trabajo ahí donde le estaba hablando la citroneta si ahora no sé si usted quiere sacar una foto así como sacó con el teléfono o algo si allí mismo si claro si nosotros tengamos algo de recuerdo bueno señores nosotros llegamos al final de esta entrevista así que hoy el invitado de esta noche ha sido el señor Molina así que bueno Molina algo más que quiere agregarle a la entrevista algo más que quiere agregar solamente los agradecimientos estoy muy agradecido de Nueva Galia a toda la gente que me recibió acá y a la radio acá así que nada muchas gracias y lo espero ver pronto de nuevo chao muchas gracias muy bien señor nosotros cerramos esta entrevista será hasta el próximo encuentro chao gracias chau chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!